Hola familias, hola Sala Naranja, ¿cómo están? Hoy les propongo realizar una obra inspirada en Jackson Pollock. Jackson Pollock es un artista y pintor que ha cambiado la forma de ver el arte y la pintura de hoy. Pero, ¿vamos a ver quién es Jackson Pollock? Pollock es uno de los artistas que ha cambiado la forma de ver el arte y la pintura de hoy. Un artista que rompió todos los paradigmas de su época y fue uno de los precursores de la llamada pintura en acción. Pollock pintaba de formas muy experimentales. Le gustaba la expresión y la emocionalidad de sus acciones para que queden plasmadas en el lienzo. Sus técnicas se llamaban dripping y splash. Ambas técnicas consistían en tirar y lanzar pintura sobre el lienzo. Ya conocimos quién es Jackson Pollock. Los invito a explorar un poco la técnica del splash y vamos a utilizar los siguientes elementos. Para nuestra actividad vamos a necesitar estas bolitas de gel que las podemos conseguir en una casa que vendan artículos varios o en algún supermercado. Vamos a poner las bolitas en dos tupper y vamos a echarle agua. Y mañana vamos a ver lo que pasa. ¡Magia! Miren cómo quedaron nuestras bolitas que ayer pusimos en agua. Miren cómo crecieron. Así que ya podemos usarlas para nuestro trabajito. Además vamos a necesitar témperas de distintos colores, un tupper con tapa para poder cerrarlo y hoja Canson. Vamos a poner la hoja Canson, un pedacito o la mitad, depende cómo sea el tupper de ustedes, adentro del tupper. Y vamos a poner unos puntitos de témpera. Un puntito ahí. Vamos a agarrar otro color. Y vamos a poner otro puntito acá, otro puntito acá. Y vamos a agarrar, yo tengo tres colores, así que voy a poner tres colores. Otro puntito acá y otro puntito acá. Así tiene que quedarnos. Tres puntitos. Un par de puntitos así. Y vamos a poner algunas de nuestras bolitas adentro del tupper. Podemos poner muchas si queremos. Y lo tapamos. Y ahora van a ver qué es lo que pasa. Acá está nuestra obra de arte.